Música Estamos justamente en el predio, en la parte productiva quiero contarles que ya tenemos nuestra, como IEA, tenemos una trayectoria ya de 5 años estamos con el quinto año, anteriormente éramos un bachiller que fue transformado a IEA que fue a gracia a la propuesta presentada por la comunidad educativa, la comunidad de los padres donde presentamos al ministerio el interés de ser una escuela agropecuaria para obtener a los hijos de la zona como futuros técnicos, donde fue visto de buena manera en el 2013, fue aprobado el proyecto donde quedamos como IEA número 13 y como lo vuelvo a repetir ya estamos con el quinto año, en este 2017 Música Hoy contamos con una matrícula de 117 alumnos destacando que todavía falta para completar, tenemos proyectado más para el año que viene con el sexto año tenemos de la colonia en sí, acá de Picajepeyú, vienen de Guaraní, hasta tenemos alumnos de 11 vueltas ya cerca de San Javier, Los Elechos, Ameguino, tenemos muchos alumnos de la zona que gracias a Dios con el transporte podemos trasladarlo día a día de la mañana hasta la tarde actualmente estamos ofreciendo lo que terminamos el año pasado, era lo que terminamos de la oferta de bachiller como de agroambiente y ya para el año que viene vamos a tener la primera promoción de estos futuros técnicos agropecuarios Lo que hacemos acá, por la mañana tenemos las clases como otro colegio y por la tarde tenemos los talleres, que sería la práctica trabajamos en el vivero, en la huerta, de acuerdo a las materias que tenemos y también tenemos nuestra granja aprendemos a criar animales, tenemos el sector de las aves, de los peces del ganado ovino, caprino, entre otros también tenemos una chacra donde cultivamos diversas especies y bueno, en el vivero trabajamos con hortalizas, flores y bueno, que después esas flores utilizamos para ornamentar las plazas también los cultivos de la huerta son destinados al comedor y otra parte es destinada a la comercialización Elegí este colegio porque me gusta la parte agraria, la parte de los animales, de los vegetales y bueno, una vez que me resido acá, quiero estudiar veterinaria en la feria de ciencia hicimos un producto innovador en el cual salió ganador mi proyecto que ahora tenemos que ir a ver a representar al colegio bueno, y ahora estamos siendo en práctica profesionalizante estoy haciendo un proyecto de sanidad animal es para el bienestar animal para que estén bien cuidados, sanitos y una buena alimentación bueno, elegí porque tiene un título muy lindo porque una vez que terminamos el sexto año podemos tener diferentes pasantías y salimos con un título de técnico agrónomo y bueno, una vez que salgo del colegio no sé, elegiría un profesorado técnico o algo relacionado a este colegio algo que tenga que ver con el agro y bueno, la única verdad vamos a seguir y bien nos vemos